Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Rezagado de la fiesta, uno vuelve a la rutina Sin deseo levantarse y pidiendo vitamina Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Es un mes fin de semana, pido romper a mi mesa Pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes Caramba, caramba Si yo fuera presidente, el lunes no lo pondría Una copia del domingo, va a seguir la gozadera Caramba, caramba Los lunes con dinamita, mi cabeza va a explotar El reloj ya está sonando, tengo que ir a trabajar Me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es gozar Me duele la cabecita Me duele la cabecita A Mario le hace, a Jorge le hace, a Hilton le hace, a Luis también le hace Ay, 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 ay ¡Qué lindo! Me duele la cabecita Me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar Mira que bueno es gozar Me duele la cabecita Me duele la cabecita Me duele la cabecita A Boni le hace, a Julio le hace, a Escuardo le hace, y a Oscarito le hace ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!